Cuentas de una empresa y nos piden el balance ¿Vale? Yo te digo que yo para ahorrar, como son 2.000 Yo pongo el 20 y ya está Entonces tenemos el activo Y el pasivo El activo está el activo no corriente Terreno, bienes naturales, programa de ordenador Y el corriente El corriente se dividía en 3, ¿no? ¿Cuáles eran? Existencia Realizable Y disponible Y yo le llamo a esto pasivo Pero por lo visto ahora es neto Que es el capital y la reserva y el pasivo Y el pasivo está el pasivo no corriente Que es lo que debo a más de un año Y el corriente Que es lo que debo a menos de un año Entonces voy organizando Reserva voluntaria, eso es neto 20.000 Pues yo voy a poner 20 Pues son 2.000 Construcciones, eso es inmovilizado material Que no lo he puesto 140 Maquinaria, también es inmovilizado material ¿Seguro? No, es mercadería Ah, no, es mercadería, perdón Mercadería 8 Caja 4 Caja disponible Banco 8 También disponible Maquinaria Maquinaria 62 Va a quitar las construcciones de aquí Construcciones 140 Maquinaria Maquinaria 62 Deudas a corto plazo 46 Eso es pasivo corriente Dinero que deba Deudas a corto plazo 46 Clientes Clientes Realizable 20 Deudas a corto plazo 50 Capitana lo calculo Proveedores 160 Eso es pasivo corriente Proveedores 160 Terreno 30 Eso es inmovilizado material Equipo para procesos de información También Equipo 30 Deudas a largo plazo 14 ¿Cómo he podido poner? Y habrá dos tipos de deudas Deudas a largo plazo Ah, con entidades de crédito Con los bancos 50 Y las otras 14 Clientes Efectos comerciales A cobrar Es realizable 6 Y proveedores de inmovilizado A largo plazo Eso es pasivo Lo corriente Entonces yo me sumo Todos los cuentos Del activo Quiero calcular capital Me lo sumo todo 140 Más 62 Más 30 Más 30 Más 8 Más 20 Más 6 Más 4 Más 8 308 Y sumo Todo lo del pasivo Más el neto Porque el activo Tiene que ser pasivo Más el neto Y lo que me quede Más el capital 20 Más 50 Más 14 Más 12 Más 46 Más 160 302 Qué poquito, ¿no? De capital Eso es muy raro Capital suele ser algo Gordo, gordo, gordo Es que a los proveedores Le debo un montón de dinero A los proveedores Le debo ahí lo más grande Eso es raro Ahí hay algo raro Tú hazme casa Y ahora te piden No sé cuántos ratios Pero Ese no es el capital, ¿no? ¿No qué va? Hay 6 6 Capital es 6 Un poco Es una locura Y ahora me piden ratio Pero es que me dan la fórmula Que poca vergüenza Ratio de tesorería Y en el mismo anunciado Te pone Efectivo Más deudores comerciales Efectivo Más deudores comerciales Partido Pasivo corriente ¿Te estás calculando? El ratio de tesorería Vale Ahí Efectivo es banco Más caja Pero José Luis ¿Qué? Hay dos maneras de calcular El ratio de tesorería La que viene aquí Es que te lo dan en el enunciado ¿Y te lo va a dar A ver en el... No lo sé Pero en el último año Te lo han dado Tenses are They give you... ¿Es que eso es lo que me llevan? Nada Entonces tú te lo aprendes Y luego si te lo dan Pues mejor para ti Efectivo es caja Más banco 12 ¿Y deudores comerciales? No Es verdad El fondo maniobra Bueno Ahora lo hago Efectivo Más deudores comerciales Deudores comerciales Son los que me deben Por lo que hago Los clientes 20 más 6 26 Partido Pasivo corriente Pasivo corriente Es 46 más 160 Esto está muy mal Tú dirás Porque está mal 0,18 Porque debo O sea Voy a cobrar Mucho menos dinero Esto Cuanto más cerca De uno esté Mejor Y es mayor que uno Mejor Porque debo Mucho más dinero Del que me van a pagar Del que tengo Lo veo Esto es una porquería Es una porquería Y ya Dice que tiene que estar Entre 0,1 Y 0,3 O Que el resultado De 0,0 Menos de 0,75 O sea No sé cuál es Entre 0,1 Y 0,3 Pero es que es muy poco dinero Pero yo ¿Cómo hacer eso? Si tú te estudias Que esto tiene que estar Entre este punto Alá Pues tú te lo estudias ¿Qué tiene que estar Entre 0,1 Y 0,3? No lo sé Hay unos apuntes Tienen que ser De 0,75 Y un otro Entre 0,1 Entre 0,75 Y 1 No Es entre 0,75 Y 1 El otro Es el ratio De disponibilidad ¿Vale? Es que esto es muy poco Esta empresa Es que no Es que no tiene dinero Para pagarle a los proveedores ¿Tú no lo ves? Aunque venda todo No tiene dinero Tiene muy poco dinero Está bien Que sea un poquito Menor de 1 Para conforme vas Cogiendo dinero Lo vas entregando Pero es que Eso es ridículo Hay que nos damos a pique Ratio de liquidez El ratio de liquidez Es Existencia Más deudores Comerciales Que hay que comentar Que esa empresa va a pique Que tiene que estar Entre 0,75 Y 1 Y 0,18 Que tienen un poco De dinero Para pagar Todo lo que tienen Que pagar A corto plazo Ratio de liquidez Existencia Más deudores comerciales Más efectivo Partido Pasivo 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 Corriente Pues en este caso sería Existencia Ose Más deudores comerciales Cliente Más cliente Efectos comerciales Más efectivo Que es 4 Más 11 Vamos Todo el activo corriente Partido del pasivo corriente Que es 46 más 160 Y eso ¿Cuánto dice Que tiene que ser? 0,223 El ratio de liquidez Tiene que estar Entre 1,5 y 2 Es que no Es que esta empresa No tiene dinero Es que no Es que aunque venda Todas las mercaderías Es que no llega Aquí pone Disponible Más realizable Más existencia Partido Pasivo Corriente Disponible 4 más 8 Realizable 20 más 6 Existencia 8 Que pone Aquí viene El acid test Y ya Esto es de tus apuntes ¿Vale? Arme caso Olvídate de lo que Tú tienes ahí Y apunta esto Está Pues mira lo que pone Otro 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 Vale Ratio de endeudamiento Te la sabe Te la aprende Te la aprendes Pero mira esto Que no tengo que mirar Nada Que te aprendas La fórmula Que viene el papelito Que te han dado Que no es tan complicado Estoy teniendo un déjà vu Que siempre te lías Con los libros Que no es lo mismo No Yo no me lío Yo no me lío Yo digo Vamos ¿Qué me ha dado el profesor? Me estudio eso Punto Y nunca he tenido Ningún problema Es que hace las cosas Por duplicado Hace del libro Hace los apuntes Por lo tanto El profe los apunte Y ya Coge los apuntes Del profe Y dice Mira que profe más bueno Que me da los apuntes Eso ya Y que los pone en internet Y que todo Me lo estudio de ahí Pasivo partido Fondos propios Aquí tengo yo un quebranto Porque como yo me aprendí Que el pasivo era Todo esto Entonces me lío Pero ya se supone Que el pasivo es esto ¿Vale? A ver Ratio de endeudamiento O apalancamiento Oh Pasivo partido neto Pasivo Oh Esto Es que esta empresa No 50 Más 14 Más 12 Más 46 Más 160 282 Y el neto es 26 Esto es una locura Esto es una locura De empresa Vamos 10,85 ¿Dónde va? ¿Dónde va? Suele tomar Valores Entre 1,5 Y 2 Es que esta empresa No tiene capital Es que no Se le ha gastado Todo En el de Liquidez Digo lo mismo En plan Tiene poco dinero Pero digo que Tiene poco dinero Para pagar Lo que tiene Que pagar Lo que tiene que pagar A corto plazo Lo mismo Que en el ratio De tesorería Y esta empresa Lo que ha hecho Es gastarse Todo el capital Vale Va a comprar Un montón de cosas Pero es que también Debe un montón de cosas Es que no Es que no Es que no 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 lo han pensado bien No 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 No